Queridos amigos de la región de Valparaíso, tenemos un compromiso especial para lograr un desarrollo más pleno e integral de esa maravillosa región. Tenemos muchas ideas, propuestas, proyectos que los vamos a sacar adelante junto a ustedes. Permítanme compartir algunos. Vamos a iniciar los estudios de factibilidad para un nuevo hospital Van Buren en Valparaíso y para recuperar el hospital de El Salvador que está prácticamente en ruinas. Y, por supuesto, vamos a construir lo que este gobierno congeló, los hospitales de Marga Marga y de Quillota Petorca. Vamos a modernizar el sistema de transporte público, modernizando el Merval y extendiendo sus rutas para que no solamente llegue hasta Limacha, sino que también hasta Calera y Quillota. Vamos a terminar de construir los 18 kilómetros que faltan entre Quintay y Algarrobo para poder unir los dos puertos más importantes de Chile, el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso. Y vamos a dar un gran salto adelante para resolver el grave problema de campamentos que afecta a la región. Y, por supuesto, vamos a hacer que el puerto de Valparaíso sea un aporte y no un problema para la ciudad. Y vamos a construir un nuevo terminal para cruceros. Y así le daremos un tremendo impulso a la industria turística en Valparaíso. Por eso, vamos para adelante, porque vienen tiempos mejores para la región de Valparaíso.